¡Suscríbete al canal! Además, que quizás porque, bueno, es el encuentro de un actor con una extra. Me encontré con la doble de la estrella al abrirse hacia los lados de las puertas del ascensor. Yo entraba, ella salía, eran las cuatro de la madrugada y la vi, estaba absolutamente pirada. Le pregunté qué había tomado, me dijo seis Valiums y vino blanco, porque este era el último día de rodaje y había que celebrarlo, jodiendo con algún tipo del equipo y colocándose, porque este era su pueblo. Y mientras nosotros nos íbamos, ella se quedaba. Y la tortura de no ser más que una doble dejada atrás la estaba destrozando. Y yo volví a sentir vergüenza de ser actor y de trabajar en películas tan estúpidas. De modo que me la llevé a mi habitación sin planes con respecto a su cuerpo. Ella se sintió terriblemente decepcionada. Intentó arrojarse por la ventana. Yo le dije, no, no, no vale la pena, no es más que una estúpida película. No tan estúpida, me dijo ella, como la vida.